Hoy tú sabes quién llegó, lo que tú querías, pero con amor, enamorado Niña mira que linda es la vida, niña mira yo me enamorado Yo me enamorado tuve, niña mira que linda es la vida Que linda, que linda, niña mira yo me enamorado Dime si por fin mi primavera no te alcanza Dime si las luces se encendieron porque la oscuridad Si es que quiero hablarte dime niña porque callas Si el amor feliz es porque escapa tu felicidad Niña mira que linda es la vida, niña mira yo me enamorado Yo me enamorado tuve, niña mira que linda es la vida Niña, niña, niña mira yo me enamorado Venga Venga Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Niña que linda es la vida, yo me enamorado Niña que linda es la vida, yo me enamorado Venga Niña que linda es la vida, yo me enamorado Yo no sé lo que me ha pasado que de repente me enamorado Niña que linda es la vida, yo me enamorado Si el amor feliz es que dime niña porque tu le das de lado Niña que linda es la vida, yo me enamorado Y esa niña me habla en inglés, que bonito se le ve Niña que linda es la vida, yo me enamorado Yo me enamorado tuve, yo me enamorado Arriba, arriba Estoy enamorado Y por amor estoy pegado Estoy enamorado Y por amor estoy pegado Ustedes lo saben mi gente linda que yo Estoy enamorado Y mucho trabajo que me ha costado Y por amor estoy pegado Poquito a poco yo me he pegado tuve Estoy enamorado Con esta gracia que Dios me ha dado Y por amor estoy pegado Amigos y enemigos que me he buscado tuve Estoy enamorado Y por amor estoy pegado Yo sigo cantando diferente Estoy enamorado Y no lo digo yo Lo dice mi gente Y por amor estoy pegado Estoy enamorado Y por amor estoy pegado Estoy enamorado Y por amor estoy pegado Mira como tengo la vana Estoy enamorado Y por amor estoy pegado Estoy enamorado Y por amor estoy pegado Estoy enamorado Y por amor estoy pegado Y por amor estoy pegado